Con la novedad mis joyitas farandoleras que Wendy Guevara ha hecho un logro más, y es que de ahora en adelante le puedo decir a todo el mundo que estuvo en la revista Rolling Stone, y no solamente dentro de la revista sino en la portada. Así es, fue durante una transmisión en vivo que la perdida le dio a conocer a todos sus fans, que había sido contactada por la famosa revista para entrevistarla, la rubia dijo, no es por creerme muy mamona ni por sentirme muy guau guau, pero la verdad ahorita si me estoy sintiendo nomás en estos momentos que les estoy platicando, y me hablaron de Rolling Stone para hacerme una entrevista y adivinen que ya me la hicieron mamonas. Y contó que durante la entrevista se tocaron temas como lo fue el reality show La Casa de los Famosos, los escándalos que protagonizó junto con los participantes, y los planes que tiene la pérdida para el futuro, además de estar hablando de las giras que está haciendo y quien decir de su reality show. Y es que Wendy Guevara ya ha entrado en una categoría superior a la de influencer, ya que es una personalidad de la cultura pop más importante de México, y eso ya va a quedar para la posteridad. O sea la historia, y para Wendy Guevara que la hayan invitado y entrevistado en esta revista, es un sueño hecho realidad que incluso puede que nunca se haya atrevido a soñar. Ya que ser entrevistada por la revista Rolling Stone, como lo fue Shakira, Jennifer López, Thalía y Gloria Trevi, le ha dado a ella una nueva experiencia de triunfo en su nueva fama. Aunque de momento se desconoce en qué mes va a salir la edición que tenga esa entrevista, pero desde este humilde canal le damos una fuerte felicitación y que siga teniendo muchos éxitos. Pero díganme ustedes qué opinan al respecto. Apóyenme con los comerciales, con los likes, compartan el video y sobre todo suscríbanse y dejen un comentario. Que yo los estaré leyendo, siempre suya la joya de la corona, bye bye.